. Estoy afuera, salgan. El pibes no sale del auto. ¿Qué hacemos, jefe? Espere mi señal. ¿Sí, chau? No, 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 no tomás. No, no, no tomás dimensión. Boludo, pero el chico vos te tiene que haber dejado caer de cabeza. Está mal, flaco. Está mal. ¿Qué? Me parece que quiero pis. No, ¿qué? 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 ¡No, pues! ¡Judete! ¡Ahora! ¡No puedo hacer nada! ¡Aprendan más! ¡Z! ¡Quieto ahí! Tranquilo, tranquilo. ¿A dónde vas? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Contra la auto! ¡Contra la auto! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Contra la auto! ¡Contra la auto! ¡Quieto ahí! ¡Separá las piernas! ¡Separá las piernas! ¡Separá, te digo! ¡Separá, vamos! ¡Separá! ¡Calladito! ¡Calla la boca! ¡Callado! ¡Callado! ¡Ahí está! ¡Pará! ¡Iglesio! ¡Callate la boca! ¡Tranquilo! ¡No tenemos nada! Limpio. A ver... ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Quieto, pará! ¡Pase, loco! ¡Pase! 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 No quiero que nadie se mueva, ¿ok? ¿Ubicaste a la fiscal? Sin respuesta, comisario. ¿Y? ¡Si te ocurra! Prefiero que me peguen un tiro en el medio de la cabeza. Necesito a la fiscal Grenor, urgente acá. ¡Margas! ¡Dejame que te explique! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Pase! ¡Me trabamos, me trabo yo! ¡Quédate quieto! ¡Te arranco el brazo, pendejo! ¡Quédate quieto! Central, ¿qué pasa con la fiscal? ¡Me están demorando el operativo! Negativo la fiscal, comisario. ¡Ponicistan hasta encontrarla! ¡Vamos adentro! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Valas! 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 Bueno, mandá un patrullero o bombero o algo, pero tráemela ya. ¡Valas! ¡Valas! Ya tendríamos que estar en la comisaría y con estos ingresados. ¡30 años! ¡30 años de carrera! ¡Para estar esperando una fiscal! ¿El resto? No hay nadie, comisario. ¡Valgas, por favor! ¡Vó te callás la boca! ¿Eh? Ahora eso sí, cuando te diga que hablé es mejor que la abran, la boca. No me gusta perder el tiempo, ¿ok? Bueno, vamos a tener que arrancar sin la fiscal. Señores, somos todos grandes. No perdamos el tiempo. Vos tuviste y canes, ya lo sabés. Sabes cuáles son sus derechos, ¿no? Sí, no nos pueden detener así, loco. Si no, no estábamos haciendo nada. Tenemos una hora de allanamiento. Pero no hicimos nada. ¿Qué te dije a vos antes? Igual lo que conteste, no tiene valor de declaración. Así que al punto, por favor. ¿De quién era el cuerpo que trasladaban cuando lo detuvo el oficial Emeraldas? Dale con eso, loco. ¿Qué cuerpo, hermano? ¿Qué hermano? No soy tu hermano yo, ¿eh? ¿Cómo te acordás de mí? Porque yo de tus caras no me olvido. ¿Vos sabés que Ortiz va como vos conozco una banda y de vos no me acuerdo, loco? Tranquilos, tranquilos. No me van a perder el tiempo, se lo dije ya. Por favor, vayamos al punto. ¿De quién era el cadáver que trasladaban? Si llamás a mi mamá, no pienso hablar. A tu vieja la voy a tener que llamar igual, en la fiscal del caso, a ver si entendés. No, no la llamo, por favor. Mira qué lindo, ¿eh? El hijo de la fiscal, claro. ¿Te mandás cualquier cagada? ¿Cuál es el problema? Te podría dar miles de consejos, pero no te lo voy a dar, no sabes quién. Vamos a hacer las cortas de quién era el cuerpo que trasladaban. ¡Mira, Abel Guzmán! Mira qué fácil era. ¡Mira qué fácil era, muy bien! Abel Guzmán, que no parió. Ni un año llegó a disfrutar la casa. Bien, muchachos. Ahora sí. Ahora sí. Los escucho. Cuéntenme. Guzmán nos hostigaba, ¿sí? Nos volvió locos a todos. Cada vez que queríamos salir, nos extorsionaba. ¿Con qué? Con un video que tenía de la cámara de seguridad de su casa. Sí, no se lo dio nunca la policía, se lo quedó él, pero nada, un día entramos a defender a una amiga de la casa. Bien, bien. ¿Y dónde está ese video? En el celular. ¿Y el celular? Ya fue. Ah. Para defender a una amiga se mandaron una cagada. Una sucesión de malas decisiones. Sí, pero a mí me amenazó con matar a mi mamá. Con ponerle una bomba en el auto. Lo que paren de embarrar, la puta madre. Bien, te callas vos. El tipo sabía todo. Todo sabía. De nosotros, de nuestros familiares. Yo le veía guita porque él pagó el tratamiento de mi viejo. Es por eso. Porque no teníamos alternativa. Por eso hicimos, por eso robamos. Robaron. Sí. Pero nos dijo que iba a ser una sola vez. Y después, el hijo de puta seguía inventándose cosas. ¿Y cómo lo mataron? Tenemos todo el tiempo del mundo, ¿eh? Yo espero a la fiscal una vez que está eso. Ya está, me voy. Tenemos derecho a un abogado. Sí, claro que tiene. ¿Querés llamarlo ahora? ¿Querés? O preguntarle a tu mamá, a tu papá. Seguro lo conocen, bueno, seguro. Muchachos, hagamos la corta, ¿eh? Cuanto más rápido hacemos, más rápido nos vamos. Yo mejor voy a ver ustedes. Háganla fácil. ¿Quién lo mató? Yo lo maté. Estaba a punto de pegarle un tiro al chino y lo hice sin pensar. Bien, flaco. Vos hablaste también, muy bien. Sí, seguro que sí, seguro. Era él o nosotros. Como quiera, póngase en fila. Quería matar a sus empleados. No éramos sus empleados, éramos sus esclavos. Después nos dimos cuenta de que estaba preparándonos para algo más grande que matar al viejo. Y bien, ¿dónde está el cuerpo de Guzmán? ¿Dónde lo llevaron? Pasando a Luján. Ahí va. Por ahí los detuve. Ok, perfecto. Vamos a hacer el último intento con la fiscal. Y si no, nos vamos, muchachos. Vamos arriba, vamos. Arriba, vamos. Arriba, vamos. Vamos, te lloran ahí. Vamos. ¡Ah! 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 Doctora Grenón, soy el comisario e inspector Vargas. Estoy en medio de un operativo y necesito comunicarme con usted. He intentado llamarla sucesivas veces. Por favor, se trata de algo muy delicado y urgente. Cuando escuche esto, llámeme a la brevedad. La herida yo no la abrí, pero puedo tirarle sal. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, bueno, eso es relativo. Si hasta el más leal se vira, se parece el efectivo. Si por plata baila el mono y todos saben lo que digo. Si por un par de billete te va del operativo. Comisario, ¿vamos a hacer el operativo sin el fiscal? Yo la llamo en el camino. Ahora vamos a buscar el cuerpo, que es lo más importante. Lo sigo conmigo. ¿Vamos? 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 Me salvé de pedo de caer en la volteada. Iba camino para allá. ¿Cómo no la vimos venir? No la vimos venir. Por eso los pibes estaban tomando el palo. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Nada, ahora no se puede hacer nada. ¿Y tu viejo? ¿Pero vos te pensás que mi viejo me va a querer defender? Angie, mi viejo se entera de todo esto y nos mete en cana a todos nosotros. Olvidate. Pero no los podemos dejar solos, chicos. Yo no los voy a dejar solos. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, yo entiendo que vos seas muy buena amiga y todo, pero tampoco nos sirve caer en cana a nosotros también. ¿Y qué van a pagar ellos por lo que hicimos todos? No es justo. Camila, ¿vos te pensás que nos van a meter a nosotros en el mismo calabozo que ellos? Pensá un poco. Paren, paren. Dogu tiene razón. No podemos entregarnos. ¿Alguien le avisó a Bruna? No, no le avisen nada. No digan nada. No la preocupes, no sirve. Ni siquiera sabemos para dónde mandaron a los pibes. ¿Estás bien, amiga? No, no, no estoy bien. Bueno, vení que te acostás un rato. ¿Querés? Vení, yo te llevo. Te hago un tecito. Efectivamente, la tierra está suelta. Cabe, muchachos. Efectivamente, la vida. Te arruiné la vida a mi mamá. A todos se nos arruinó la vida, ¿sí? ¿Vale? Vuelve, vuelve, vuelve. ¡Vuelve! 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 Jefe, ¿eh? Un chapado, ¿eh? Doctora Grenon, por fin. Comisario, inspector, discúlpeme, recién me son mensajes. Sí, no quiero ser irrespetuosa, doctora, pero la llamé más de diez veces. Sí, ya sé, pero hoy es mi cumpleaños y tenía la casa llena de invitados y el celular en silencio. No me di cuenta. ¿Qué pasó? Bueno, perdón por ser inoportuno. Primero, feliz cumpleaños, doctora. Y segundo, le voy a mandar una ubicación. Necesito que deje todo lo que está haciendo y venga ya mismo para acá. Sí, por supuesto, voy para allá, pero adelánteme algo. ¿Qué pasó? Encontramos el cuerpo sin vida de Abel Guzmán. ¿Qué? Voy para allá. Ahí le mando, doctora. Bueno, muchachos, muy bien. Hasta acá vienen muy bien. Han colaborado mucho y eso lo voy a tener en cuenta. ¿Quieren decir algo más? ¿Quién más trabajó con ustedes? Nadie más. ¿Nadie más? Nadie más. No, nadie más. Ustedes que no entendieron. Vamos a reformular la pregunta. Además de los hijos de Córdoba, ¿quién más trabajó con ustedes? Está muy bien. No quieren delatar. Igual van a saltar más nombres, así que... Está muy bien. Me siento la peor mierda del mundo. No lo voy a volver a ver a mi hijo en mi puta vida, Zeta. Dale, loco, bánquenla. Vamos. Les dije que iba a estar acá. ¿Qué viniste? ¿Qué haces acá? ¿Estás loca? Camila, tomé una decisión. ¿Qué decisión? Camila, es peligroso estar acá. Tenemos que irnos. Es difícil, pero es lo que tengo que hacer. Es lo que tendríamos que haber hecho todos. ¡Adiós, hijo de campo! Angie, me voy a entregar. ¿Qué? No, no, para. Vamos a calmarnos un poco. Camila, si vos te entregás, te van a hacer hablar y vamos a caer todos con vos. No, no voy a hablar. No voy a hablar de ustedes. Ya está. Se van a dar cuenta, amiga. Buscan vínculos, mensajes, amigos. Es lógico. No durás un día, presa, Camila. Bueno, hagan lo que me hagan. Ahí no los voy a nombrar, ¿ok? Te estás equivocando. Miren, cada uno sabe lo que hace. Yo no los voy a juzgar. Está bien. Pero no puedo vivir perseguida. No puedo vivir pensando que me está siguiendo alguien. No puedo. No voy a dejar que te entregues. Angie, no hagas esto más difícil. Dámelo. No, no. Te voy a dejar que te entregues. ¿Qué parte no entendés? O me lo das o salgo y agarro el primer cana que se me cruce y le cuento todo. Dámelo. No tenés que hacer esto. No, basta. No. Algún día me van a entender. Hola. Necesito hablar con el comisario. Muchachos, no los quiero desanimar. Hola. Pero la doctora Guerrerón está viniendo para acá. Ustedes saben que la carátula es compleja. Sí, está acá. ¿Se decidan los nombres? Sí, sí. Va a ser bueno para ustedes. Ya le paso. Comisario, lo buscan de la central. Parece que hay una confesión. Comisario Inspector Vargas. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, comisario Vargas. Mi nombre es Camila Forte y soy parte de la banda que asaltó la casa de Abel Guzmán. También participé del robo del barrio Los Aromos y asalté la casa de la calle de los Balcanes. Soy indirectamente responsable de la muerte de Abel Guzmán y también del juez Zambrano. No soy una delincuente y mis amigos tampoco. Hicimos lo que pudimos. Queríamos justicia, pero terminamos extorsionados por Abel Guzmán que nos obligó a delinquir para él. Sé que hoy detuvo a mis amigos y si ellos van a sufrir las consecuencias, yo merezco estar con ellos. Camila, hiciste lo correcto. Decime dónde estás y te mandamos un móvil. Ok, van para allá. Mandá un móvil a la casa donde lo detuvimos a ellos. Camila Forte se entregó. Se acabó. A ver, Forte, dos hijos de Córdoba, ¿quién más? Ya estamos jodidos. ¿Para qué vamos a hablar? Logren ustedes ahora. Llévenlo a patrulleros. Vamos. Ojalá yo tuviera la valentía que tenés vos. No te juzgo, amiga, ¿está bien? Está bien. Te quiero. Yo también te quiero. Te juro que toda esta mierda va a pasar de un día. No. Esto no va a pasar allí. Esto es el final. Andá. Andá. La cana está viniendo. ¿Ustedes qué van a hacer? Yo me quedo. No, Amy, la cárcel no es un lugar para vos. La cárcel no es un lugar para nadie. Si Cami se queda, yo también. No la voy a condenar justamente yo, que fui la que empezó toda esta mierda. ¿Cuántas veces te dijimos que no fue tu culpa? Obvio que fue mi culpa. Ustedes estaban pasando las joyas en una fiesta y yo me fui con el primero que me vino lindo. Deja de echarte la culpa, basta. Ya está. Si yo no me hubiese ido con Guzmán, nada de esto habría pasado. Basta, basta. No discutamos más. Nos vamos los tres. Sí, yo no te voy a dejar acá. No, Johnny. No me voy a ir de acá. Nos quedamos. Discúlpeme, vine lo más rápido posible. Ah, doctora. A ver, por favor. ¿Por qué no le pedimos que nos pegue un tiro y ya está? Basta, cita, por favor. Sí, ya se nos arruinó la vida, Chico. Bueno, loco, dale. Lo que yo no entiendo es Camila, boludo. Se tiró al precipicio sola. ¿Qué tienen códigos, hermano? No se rinde nada los códigos chinos. Menos mal que no decimos ningún nombre. Menos mal que no decimos nombre. Estoy choqueada. Pensábamos que podía ser una hipótesis la muerte de Guzmán, pero... No sé qué decir. ¿Cómo encontró el cuerpo? Chico la fue el que habló. Bueno, hizo falta mucho para que cantara y nos dijo dónde estaba enterrado el cuerpo. Pero a este chico lo soltamos por falta de méritos. Estaban entre ríos cuando entraron a robar a la casa de Guzmán. Sí, doctora, sí. El Chirola pertenece a la banda, no fue él quien nos mató. Acá hubo alguien bien dispuesto a ensuciarse las manos. ¿Lo tiene identificado? Sí, a todos. Entonces procedamos a los arrestos. Con el cuerpo y la confesión no necesitamos esperar más. Después de todo lo que hizo mi mamá toda la vida, me quiso dar la mejor vida posible. Y yo le pago con esto. Soy una mierda de trazo. Mano, por favor, tranquilo. Zeta. Yo, doctora, si no se enoja, voy a sugerir que vayamos más despacio, ¿sabes? Va a ser lo mejor. Esta banda no actúa sola, detrás de ella hay mucha gente. Y yo prefiero que crea que hicieron un trato conmigo tirando el cuerpo. Y después cuando caigan, que se puduran en la cárcel, ¿sí? Permiso. Quédate a cargo. Sí. Llévate el auto acá, ya no hay nada para hacer. La doctora Grenoma directo a la comisaría. ¿Qué dijo mi mamá? Ya vas a hablar con ella en la comisaría. Ahí nos vamos a ver las caras todos. ¿Qué ha sido? ¿Por qué vayamos? ¿Por qué frenamos? A ver, muchachos, tienen dos caminos. O van en cara a 25 años, o a partir de ahora trabajan para mí. Las decisiones de ustedes. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Si es amigo, buen amigo. ¿Cómo eres?